¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo con una analogía de la principal debilidad de aquel héroe de las historietas. Me refiero a Superman, un héroe que saltó de las historietas de papel a la dimensión cinematográfica. Y todos sabemos que la kriptonita, esa parte oscura de su planeta de origen kripton, era su única, su mayor debilidad. Y cabe entonces hacer la comparación con aquellas debilidades de los púgiles que se van a enfrentar en las grandes peleas. En este caso, la derriota Murata con Gennady Golovkin y las posibles debilidades que podrían determinar la derrota de cualquiera de los dos. O sea, la kriptonita de Murata e Golovkin es el tema de este vídeo. Y empecemos por las debilidades del dueño de casa, del japonés Ryota Murata. La primera, desde mi punto de vista, es su incapacidad de ajustar durante cada pelea. Llega con un plan, llega con un objetivo y no puede desviarse del mismo. Es decir, es muy fácil romper el plan de pelea de Ryota Murata y después él no podrá recuperarse porque no tiene capacidad de ajustar. Y vamos a los ejemplos claros. Su última pelea contra Rob Brandt y la primera. Hay una gran diferencia entre una y otra. En la primera lo complicó al principio y lo complicó durante toda la pelea y que a la postre fue el ganador. Ajustó para la segunda y ganó de forma clara y por la vía rápida. Le pasó algo parecido con aquella pelea contra el francés Endame. De la primera a la segunda hubo un abismo de diferencia. Lo mismo, en el primer combate se complica al principio y queda complicado para toda la pelea. El gran drama que tiene en este aspecto Ryota Murata es que si empieza mal una pelea, seguramente va a terminar de la misma manera. Si la capacidad de no ajustar es un problema para Ryota Murata, lo mismo puede suceder con Gennady y Golovkin con su edad. La edad es un misterio de la manera que pueda repercutir en esta pelea. Pero estamos hablando de un púgil al cual se le ha pasado el cuarto de hora, algo que en una de sus últimas declaraciones lo marcó el propio Ryota Murata. Ya a Gennady y Golovkin se le pasó el momento de su mejor boxeo y eso es verdad. En este caso va a pelear el día después de celebrar los 40 años. El hecho de que su boxeo estaba burguesado sumado a la edad puede ser lo que jale hacia el lado malo cualquier desempeño en esta pelea. Por eso ese puede ser otro de los aspectos vinculados a la kriptonita. Pero en este caso la del kazajo Gennady y Golovkin. El segundo factor relacionado con la kriptonita de Ryota Murata tiene que ver con sus movimientos en el cuadrilátero, especialmente sus movimientos defensivos. Algo que se le ha marcado durante toda su carrera y que llama mucho la atención porque estamos frente a un hombre que tuvo un pasado amateur importante. Ryota Murata no tiene movimientos de cuello, no tiene movimientos de cabeza y esa rigidez en el tronco le provoca enormes problemas especialmente porque no tiene la capacidad de pasar golpes moviendo apenas el torso, moviendo la cabeza. Es un boxeador duro, es un boxeador rígido que recibe muchos golpes y todos empiezan por esa falta de movimientos de la cabeza que son otra de las kriptonitas, del campeón japonés. Y si Ryota Murata tiene problemas para mover la cabeza y eso le obliga a recibir muchos golpes innecesarios, también tenemos que decir que por el lado de Gennady y Golovkin se ha notado en este último tiempo un notorio deterioro en su capacidad de asimilar golpeo. Y para eso basta recurrir a su última pelea importante celebrada como fue la que sostuvo contra el ucraniano Sergiy Derevyanchenko que realmente lo maltrató, lo dañó y le provocó lesiones en su rostro, incluso debió después pasar por un hospital a realizar exámenes que en lo previo no se presumían por aquello de que Derevyanchenko no es aquel hombre, si bien es un golpeador persistente, no es aquel que pueda considerarse que tenía la capacidad de lograr lastimar a un hombre como Gennady y Golovkin, a que nos acostumbró a lo largo del tiempo y de su carrera a mostrarnos que podía resistir el castigo y era difícil verle las marcas, excepto en una de las dos peleas contra Canelo Álvarez donde realmente se le notó los golpes recibidos en el rostro, pero en general Gennady y Golovkin nunca fue un hombre de mostrar los daños del golpeo enemigo porque todos sus rivales estaban más preocupados en defenderse que en atacarlo, sin embargo esa pelea contra Derevyanchenko puede ser un punto de inflexión ¿será que Golovkin está ahora vulnerable al golpeo de poder enemigo? esa evidentemente es otra criptonita para esta pelea que va a sostener el sábado contra Ryota Murata el otro problema que es notorio en la defensa de Ryota Murata, buscando también la tercera de sus criptonitas en esta pelea, es esa defensa picabú que él utiliza, que él emplea, que está repleta de puntos vulnerables por los cuales es posible castigarlo. No todos los que recurren a este estilo de pelea lo practican de buena manera. Les recuerdo el estilo, ese estilo picabú en términos defensivos fue el que hizo popular Mike Tyson, pero también emplearon y lo hicieron de muy buena manera en el pasado Floyd Patterson y en el pasado reciente Winky Wright, pero el más conocido de todos fue Mike Tyson me refiero a ese de levantar los dos brazos cubriendo el rostro como que fueran, le llaman las orejeras pero sirven para proteger el rostro mientras van avanzando sobre su rival y con los codos tratan de cerrarse al golpeo precisamente que llega por esa zona, o sea los ganchos al cuerpo. Sin embargo, no todos lo saben practicar de buena manera y cuando se practica de mala manera este tipo de defensa, algo que hace comúnmente Ryota Murata, quedan expuestos a los ganchos y fundamentalmente a los golpes curvos, algo que ha sufrido permanentemente Ryota Murata y que es posible constatarlo apenas en el primer asalto de la primera pelea contra Rob Brand. Realmente él emplea una defensa picabú que no la cumple de manera estricta, de manera perfecta y es uno de sus talones y es uno de los talones de Aquiles que él tiene, en este caso es la tercera de las kriptonitas que pueden determinar rápidamente la derrota frente a un golpeador tenaz e implacable como el kazajo Gennady Golovkin. Y en el caso de Gennady Golovkin, la tercera de sus kriptonitas tiene que ver con la posibilidad de que se haya debilitado en exceso para poder cumplir con la balanza de este viernes en una pelea que si vienes en el peso mediano, existe la sospecha de que ya Gennady Golovkin no sea un peso mediano. Quizás muchos me dirán que él es un auténtico natural 160 libras, pero sus 40 años ya también lo ponen en la balanza de la duda sobre si efectivamente puede dar sin ningún inconveniente el peso en esta división. Y basta ver esa imagen de Golovkin llegando al aeropuerto allí en Tokio para ver lo que se nota muy demacrado, que se nota muy disminuido desde lo físico. La imagen lo que transmite es que él se ha exprimido quizás en exceso para poder cumplir con la balanza. Recuerden ustedes que es un hombre que está esperando para dar el salto a 168 libras, donde seguramente va a enfrentar en septiembre a Canelo Álvarez y es posible que haya hecho un gran esfuerzo o esté haciendo un gran esfuerzo para dar el peso en esta división, algo que puede debilitarlo, algo que genera el peligro de que no pueda rehidratar de manera conveniente de un día a otro, me refiero del viernes al sábado y no llegue al 100%, a la pelea, que no llegue en reales condiciones y ese podría ser también otro de los factores de la kriptonita que puede afectar el desempeño del campeón de la FIB, Gennady Golovkin. Y el cuarto factor en el desempeño negativo, me refiero a la kriptonita de Ryota Murata, tiene o puede ser dividido en dos partes, la primera en la inconsistencia, es un boxeador que no guarda el mismo ritmo de pelea de principio a fin, tiene muchas lagunas, tiene momentos en los cuales pierde la concentración y eso lo perjudica, eso le crea precisamente lo que determinamos es una verdadera inconsistencia en su ritmo de pelea, algo que lo afecta y mucho porque favorece el plan de pelea del rival. Y también está lo otro, aquello de que no lo hemos visto tener capacidad de pelear en retroceso, cuando lo obligan a retroceder incluso tiene inconvenientes para utilizar el jab de manera defensiva. Tiene muchos problemas en ese aspecto porque en general Ryota Murata es un hombre de una sola marcha, es un hombre que trabaja mejor cuando va a poner presión, cuando intenta el trabajo al cuerpo pero siempre de manera ofensiva. En una pelea como esta donde va a tener un rival que en la mayor parte del combate va a estar poniendo la presión, va a tener la iniciativa y va a tratar de llegarle con golpes de poder como imaginamos lo hará el kazajo Gennady Golovkin y le obliga a retroceder, le obliga a trabajar detrás del jab. Vemos muchos inconvenientes precisamente por esos dos problemas, la inconsistencia y la falta de capacidad para pelear en retroceso. Ese evidentemente es un factor importantísimo a la hora de analizar y detectar la kriptonita en el desempeño de Ryota Murata. Y el último factor de la kriptonita de Gennady Golovkin creo que es el más importante, tiene que ver con su entrenador Jonathan Banks, el cual desde que asumió la dirección boxística de Gennady Golovkin ha estado intentando mudar su estilo de pelea y lo ha logrado hacia el lado malo. Muchos que siguen la carrera del campeón de las VIP entienden que ese cambio que introdujo Banks en el boxeo de Gennady Golovkin es el que lo perjudicó y que después de Canelo Álvarez, lo tornó un boxeador muy diferente al que veíamos antes de esas dos peleas contra el mexicano. Banks ha tratado desde que tomó la carrera de Gennady Golovkin de que el mismo pelee de manera más técnica, que alterne los momentos de presión con los momentos de espera, buscando trabajar el contragolpe, utilizando el cuerpo para pasar golpes y buscando en la sorpresa sorprender a sus rivales, algo que es imposible esperar de un hombre que durante toda su carrera siempre nos acostumbró a trabajar de la misma manera, hacia adelante y solamente retrocediendo para volver a tomar impulso y seguir con su ritmo frenético de golpeo con las dos manos y a cualquier parte del cuerpo de sus rivales. Eso fue lo que caracterizó al kazajo un estilo al cual lo llevó su anterior entrenador Abel Sánchez, aquel estilo que era definido como estrictamente mexicano que empleaba a Golovkin y que en estos días el propio Abel Sánchez se lo cuestionó al nuevo entrenador. Dijo que la única manera de que Golovkin tiene hoy de ser el Golovkin de antes es volver al estilo de antes, aquel de pura presión, de puro golpeo y donde no importaba lo que recibiera porque realmente los golpes que él lanzaba siempre iban a ser en mayor cantidad, en mayor poder y eran los que iban a lastimar a sus rivales antes que sus rivales pudieran lastimarlo a él. Por esa razón creemos que esa inconsistencia que no termina de ser técnico ni ser un agresivo completo que a Gennady Golovkin le introdujo su nuevo entrenador puede ser también otro talón de Aquiles, otra kriptonita que lo afecte durante una pelea donde va a enfrentar a un hombre que si bien tiene menor inteligencia boxística, tiene más alcance de brazo, tiene mucho poder y tiene un boxeo que también se asemeja al de Golovkin anterior, en el sentido de que de la única manera que funciona el estilo de Ryota Murata es hacia adelante siendo agresivo y buscando poner presión y golpeo en sus rivales. Por esa razón si Golovkin elige o utiliza determinados momentos de la pelea para darle la iniciativa a su rival, atendiendo el nuevo estilo que quiere introducir Jonathan Banks quizás se complique y esa kriptonita determine una derrota que hoy por hoy no está en la mente de todos los apostadores que lo ven como el ganador de esta pelea.